Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a este último episodio de nuestra mentoría de reprogramación para pasar al siguiente nivel. Claro que sí, lo vas a encontrar siempre en nuestro podcast de Almas Poderosas, que simplemente en el podcast es uno de nuestros capítulos más. Pero si quieres saber más acerca de esta mentoría a la cual te he venido hablando, pues tienes que dirigirte a este video y después a este video. En este primer video te enseño a identificar una meta y a partir del área en el que estés te puedas hacer las preguntas adecuadas para generar un proceso de conciencia frente a esa meta y obviamente generar un proceso de reprogramación. Posterior a ello, en este video te muestro también cómo crear una pintura que te permita hacer un proceso de reprogramación, utilizando la pintura como una técnica o un ejercicio de meditación activa que te permita poner en función de tu cerebro este proceso. Y ya en este episodio te enseñaré acerca de la manifestación de la realidad deseada, entendiendo que la manifestación es uno de los procesos más comunes ahorita a nivel social, pero que te la voy a explicar desde una perspectiva un tanto diferente y bastante práctica. Al final de este video te presentaré también nuestro recurso digital, nuestro tan anhelado y mencionado en los diferentes capítulos de la mentoría, nuestro recurso digital, el cual cuenta con cinco módulos y dos bonus gratuitos para que puedas empezar a hacer ese proceso de reprogramación. Si tú eres como yo, que a lo mejor y si las pantallas nos gustan, todo el tiempo estamos en las pantallas, estamos trabajando, pero realmente somos de esas personas que nos gusta escribir, que nos gusta la parte física, pues estoy segura de que este recurso va a ser para ti, de que este proceso va a ser para ti, porque te va a permitir a nivel consciente hacerte esas preguntas relacionadas a tu área, guiarte, explicarte contextos muy pequeños y muy precisos acerca de las temáticas que tienes que tener en tu mente, para realmente saber cómo carear y cómo realmente pasar a ese siguiente nivel desde una perspectiva muy única, identificando tu propia meta y generando los ejercicios más efectivos para que puedas realmente alcanzar esa meta que tanto deseas en un tiempo menor y que lo harías si no tuvieras un proceso de conciencia. Entonces, vamos a empezar ya con este episodio del día de hoy, que me emociona bastante. Si bien es cierto, la manifestación, como te había mencionado, es una temática que a nivel social está bastante hablada, bastante explicada y desciende desde una parte espiritual, claro que sí. Pero más allá de eso, he comprendido en esta investigación que hay diferentes bases que sustentan la posibilidad de manifestar y que pueden darle a nuestra mente lógica un poquito más de racionalización para adquirir esos conocimientos acerca de la manifestación y de esa manera creer en la manifestación. Porque no sé si tú te criaste en un lugar donde había mucha fe por las cosas, pero hay quienes no lo hicieron y se necesita una parte bastante lógica para poder entender este tipo de conceptos y realmente empezar a unir toda esa información que está allí, que funciona y empezar a utilizarla a nuestro favor para poder alcanzar eso que tanto deseamos en las diferentes áreas de nuestra vida. En ese orden de ideas, la primer base que he identificado acerca del proceso de la manifestación es la visualización. Digamos que la manifestación está acá y tiene diferentes bases, como una casa que tiene su techo, el techo es la manifestación, pero las bases de esa casa, las paredes de esa casa, se componen, digamos, de diferentes aspectos que permiten realizar estos procesos de manifestación. Uno de ellos es la visualización. La visualización es un proceso bastante interesante. Mira, la primera vez que yo escuché de la visualización fue en una clase de psicología, del deporte, cuando estaba en la universidad, y el profesor nos contó que esta técnica era utilizada por los deportistas para realizar con mayor precisión las jugadas que iban a hacer, o los ejercicios que iban a implementar. Entonces, a mí me causó muchísima impresión porque pensé cómo funciona la técnica de la visualización y ahí está la psicología del deporte, la mente que hay detrás de la acción. No solamente somos un cuerpo físico, somos un ser completo que se compone de diferentes áreas y una de ellas es la mente. Todo lo que está, y siempre te lo he repetido durante esta mentoría, lo que está en tu mente lo creas en tu realidad. La visualización es ese proceso de identificar, por ejemplo, en el caso de los deportistas, metiéndonos en el ejemplo, los deportistas hacen una jugada, por ejemplo, y la quieren estudiar, la quieren perfeccionar para que esa jugada sea mejor. Uno de los ejercicios es que se meten en el papel y hacen diferentes visualizaciones, es decir, que se visualizan físicamente haciendo el ejercicio, aunque no lo estén haciendo, pero su mente lo está imaginando, lo está viendo, está haciendo una imagen mental de cómo hace esa jugada. Eso en un primer plano y en un segundo plano es verse desde afuera hacer esa jugada, sentir el contexto. En ese caso, lo que está pasando es que el cerebro está creando nuevas redes neuronales que no distinguen realmente la realidad de la imaginación. Ese es el poder tan magnífico que tenemos los seres humanos y la gran herramienta que es nuestra mente. Y es esa capacidad de crear en nuestra mente aspectos que aún, por ejemplo, no han sucedido como el alcance, como en el caso de los deportistas, ganar esa medalla y demás, pero hacer ese ejercicio desde una visión mucho más específica, mucho más profunda, conectando con todo su cuerpo. Esto facilita que a la hora de accionar ya esté en la mente el proceso allí para ser realizado. Ya están esas redes neuronales conectadas. Entonces, en ese orden de ideas, la visualización es toda esa parte de la creación que permite a nivel inconsciente de alguna manera hackear la realidad. Y es que nos aproxima, nos crea redes neuronales que facilitan a la hora de hacer estos procesos en la realidad. Un ejemplo mucho más de pronto conocido es el tema del cual Joe Dispenza nos habla en el libro, creo que es el Deja de Ser Tú, no sé si es en el Rosadilla, donde nos habla, que te lo voy a poner por acá, te voy a poner los dos libros, en el cual él nos habla de un experimento que se hace acerca de la visualización con un grupo de personas que tocan el piano, que están aprendiendo a tocar el piano, a partir de tener el piano, de hacerlo allí físicamente, y otro grupo lo está haciendo sin tener el piano, simplemente con el proceso de visualización. Pues al final del experimento se identificó que los dos grupos realmente pudieron tener los mismos aprendizajes relacionados a el ejercicio que se estaba realizando. Y uno lo hizo sin tener físicamente el instrumento. Y aquí no te voy a decir que lo ideal no es que siempre se pueda hacer de esa manera, porque pues si crees en los milagros, genial, pero si no lo crees, va a costar creerlo. Pero basado en eso, es bastante interesante cómo el cerebro puede generar diferentes redes neuronales que se conecten en pro de una acción nueva, una acción específica que sea el alcance de esa media. Entonces, el tema de la visualización es un tema bastante interesante y que lo vivimos constantemente. Siempre está allí en nuestra mente como esa forma o ese mecanismo que está creando nuestra realidad. Si vemos, cuando vamos a pasar ahora un poco más profundo al tema de la visualización en la vida cotidiana, que es una técnica que ha sido estudiada y que se utiliza en diferentes factores, pero que todos los seres humanos tienen esa capacidad, tienen la capacidad imaginativa de crear diferentes escenarios y de alinearse con esos escenarios. Pero en ese orden de ideas, cuando sucede esto, en nuestra vida cotidiana, a veces nos alineamos con las metas que no queremos. propias de las heridas que se tienen. Vamos ahí, vamos ahí. Tú vas a decir qué está pasando a él. Y esto es algo bastante interesante y es un proceso de conciencia continuo y de aha moment que te menciono también muchísimo en el primer episodio de esta mentoría y es darse cuenta, darse cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al tener diferentes heridas, heridas de infancia, heridas que se han pasado durante los diferentes años de nuestra realidad traumática, pues son como un diccionario de información que el cerebro tiene para identificar cómo actuar en la siguiente situación. Por ejemplo, resulta que cuando estabas pequeño te pasó corriente porque metiste los deditos en la cosita esa donde se pone el enchu. Entonces, ¿eso te dolió? Eso es un ejercicio básico. Eso es clave. Entonces, tú metiste los deditos ahí, te dolió y aprendiste que ya no puedes meter los dedos ahí. Al son de hoy, al día de hoy, tú sabes que si metes los dedos en la corriente, pues te va a pasar corriente. ¿Sí? Probablemente eso se ha venido reforzando durante tu vida en los diferentes momentos donde a lo mejor y por descuido no pusiste los dedos de manera adecuada y te pasó corriente. Entonces, entendiste, hiciste un proceso de conexión cerebral de redes neuronales de conocimiento acerca de esa situación. Entonces, al día de hoy, pues tú sabes que pasa corriente. Entonces, así mismo sucede con las diferentes heridas emocionales que tenemos. ¿Sí? Nos devolvemos a la experiencia anterior para identificar qué fue lo que pasó allí y cómo reaccionamos. Entonces, por ejemplo, si tú estabas pequeñito, pequeñita y alguien te gritó y te dijo que te callaras e inhibieron la parte en la que tú podías hablar, expresarte sus emociones porque a lo mejor era un canzón, un canzón así la niña lloraba. Entonces, lo que pasó es que aprendiste que no debes expresar tus emociones. ¿Sí? En un paso del tiempo se ha venido reforzando la expresión al alinearte con personas que a lo mejor y te han hecho sentir lo mismo, te han hecho ver lo mismo. Volviendo a esa perspectiva, simplemente lo que está sucediendo es que tu cerebro vuelve a esas situaciones anteriores que eso ya te lo he explicado muchas veces para nuevamente actuar. Cuando estás visualizando, cuando estás aprendiendo acerca de algo, por ejemplo, vas a tener una experiencia nueva, vas a tener una cita, tu cerebro se va a la cita anterior donde resulta que la cita anterior fue mala. ¿Qué sucede? Que tu cerebro te envía información y te hace recrear y tú empiezas a recrear, a visualizar que esta cita también va a ser mala porque la anterior fue mala. Entonces, tenemos una herida allí que se va a repetir porque hiciste un proceso de visualización. Tal como el deportista se imaginó haciendo ese deporte y haciendo esa jugada súper bien o tal como el ejercicio de piano estaba tocando el piano para crearlo y aprenderlo de manera mucho más fácil esa partitura, tú estás visualizando que la cita que viene va a ser mala. Por lo tanto, hay una conexión cerebral frente a esa situación y tú puedes decir, pero Yesenia, yo no controlo las situaciones que vienen adelante. Pues resulta que sí porque como somos seres tenemos energía. La energía básicamente es la capacidad de accionar que nos dan las diferentes creencias alojadas en nuestro cerebro. Entonces, tú vas a accionar en dirección a lo que ya conoces. Por lo tanto, vas a identificar todo en la cita de fuerza esa creencia de que la cita fue mala y entonces creas nuevamente otra cita mala porque tienes creencias alojadas en tu sistema de creencias que hacen y generan una visualización fácil y que crea las redes neuronales donde puedes de alguna manera cambiar la realidad futura. Yo sé que esto puede parecer una locura a nivel mental porque tú dices yo no puedo modificar el futuro pero la verdad es que sí, somos co-creadores de nuestra realidad. Es decir, que tenemos la posibilidad de co-crear ese futuro y cuando digo co-crear es porque antes creía yo que éramos total y absolutamente creadores de nuestra realidad pero siempre van a haber diferentes factores alineados alrededor que a lo mejor y también están trabajando para ti. Por ejemplo, cuando ya hay una creencia mayor de Dios, cuando ya hay una creencia del universo, de la energía, lo que tú quieras creer, una parte espiritual sabes que hay por ejemplo algo mayor que te cuida o que te protege o a quien le sirves. Esto es una parte espiritual que dentro de las áreas de la vida está el ser humano tiene la necesidad de creer en algo más allá de la idea de religión y más allá de las ideas estructurales que se hayan formado para sociedades o grupos en pro de algo. Simplemente existe un deseo de espiritualidad porque hay una conexión con algo mayor fuera de nosotros y eso es algo en lo que yo creo que sería Dios, el universo, la energía que tú quieras creer. Simplemente hay alguien ahí o algo ahí, una energía mayor de conciencia suprema que si te alineas con eso pues te cuida, te protege, te guía. Entonces somos co-creadores de nuestra realidad porque a lo mejor y tú estás pensando que puedes alcanzar esa meta pero resulta que esa meta viene con un montón de sorpresas alrededor mucho más grandes que tú jamás tuvieras imaginado y es toda esa parte de la co-creación. Ahora, otro de los aspectos fundamentales para la manifestación o de las bases reales para la manifestación es la acción. No puedes manifestar si no haces y esto es claro ¿por qué? Porque cuando tenemos creencias cuando tenemos creencias las creencias son las que hacen que esa energía que nos da la capacidad de accionar frente a algo. Por ejemplo, estás emocionalmente mal y tú tienes la creencia de que cuando estás emocionalmente mal pues te sientes triste y eso te hace por ejemplo esa emoción y eso no te hace querer hacer las cosas y eso te hace un poco a lo mejor irresponsable tienes esa creencia porque a lo mejor y detrás de esa inamovilidad no sé si se diga así esa palabra detrás de esa inamovilidad para hacer esa acción hay una emoción que tiene una creencia de que no eres suficiente de que no eres capaz de que no puedes hacer lo otro entonces no tienes la energía suficiente para accionar para darle movilidad a tu cuerpo a pesar de la situación que estás experimentando en la actualidad pero vamos a poner un ejemplo mucho más común la inamovilidad a alcanzar esa meta que quieres cuál es la estructura de pensamiento que te ha hecho pensar que no puedes alcanzar o que todavía no es el momento para tener eso que quieres y eso que quieres en el área por ejemplo de relaciones de pareja es esa pareja deseada en el área de economía por ejemplo crecimiento personal es convertirte en esa persona a lo mejor y más sociable o convertirte de ser empleado a ser empresario cuáles son las creencias alrededor que hay atrás y ahí es donde viene la parte difícil y ahí es donde viene la parte de introspección porque tienes que identificar de dónde vienen esas creencias cuáles son esas creencias pero no solamente quedarte en la identificación de ah sí mira lo que pasa es que yo tengo miedo de ser emprendedora porque no sé veo que la situación y me han dicho que la situación actual es mala y yo creo que si soy emprendedora me voy a arriesgar muchísimo a que llegue a fin de mes sin el dinero y va a ser muy difícil y yo mejor me quedo en el empleo x o y eso te está haciendo generar una incapacidad de inamovilidad frente a eso que tú quieres lograr porque a lo mejor y tú tienes un emprendimiento de uñas que sabes que te encanta que te gusta pero tienes miedo entonces mejor te quedas empleada eso es lo que generaría la inamovilidad la inacción frente a esa situación deseada frente a esa meta entonces la acción es la capacidad de irte exponiendo de manera paulatina frente a la realización de lo que quieres lograr el punto es que la inamovilidad es realmente la incapacidad de accionar en pro de esa meta que queremos y lo que nos ha detenido entonces esa inamovilidad parte mucho del sistema de creencias es por eso que la mente es la base fundamental para que tú logres creer en tu realidad hacer en tu realidad entonces una vez identificas las creencias una vez identificas lo que quieres mejorar cuáles son los pasos específicos a hacer cuál es el plan de acción entonces allí es cuando a nivel cerebral debes empezarle a dar a tu cerebro nuevas opciones nuevas rutas para que permitan llegar a esa meta rutas que a lo mejor y tú no están en lo conocido pero que son todas esas creencias sociales y demás sino por el contrario es nueva información esta nueva información se sustenta mucho a partir de la lectura se sustenta mucho a partir de diferentes ejercicios que te puedan permitir y aquí es donde yo obviamente creé es este ebook que cuenta con cinco módulos donde te llevan paso a paso no es algo que tienes que hacer de un día para otro pero realmente el hacer el proceso de conciencia el hacer ese click en tu mente acerca de las preguntas es lo que te va a llevar a accionar y a liberar espacio para la energía porque si logras identificar de dónde vienen esas creencias o cuáles son realmente las creencias que tienes logras cuestionarlas y logras discernir acerca de si son realmente estas creencias ciertas o si no y por lo tanto empiezas a ver nuevas posibilidades nuevas posibilidades que combinadas con nueva información te permiten crear nuevas rutas para llegar a esa meta deseada con mayor facilidad es por ello que el pensamiento y la base del pensamiento es una de las cosas más importantes para el proceso de la manifestación la manifestación tiene estas grandes bases y son realmente la capacidad de ver y de creer que puedes hacerlo por eso es que el ebook es tan completo por eso es que me placía tanto hacerlo y por eso es que te explico en el episodio anterior de esta mentoría acerca de la pintura porque muchas veces estamos tan encerrados en nuestra vida cotidiana haciendo trabajando todo el día de ahí vamos al gimnasio y de ahí bueno hacemos otra cosa y no tenemos espacio a lo mejor para decirle a nuestro cerebro detente y vamos a pensarlo de alguna manera diferente porque como sales como sales de ser por ejemplo empleado a ser empresario si no te das espacios de conexión contigo mismo con lo que te gusta con lo que puedes hacer con lo que te hace bien hacer para darte seguridad para de esa manera identificar creencias accionar y con mayor facilidad ir por el camino deseado entonces otra de las bases de la manifestación y esta es la base espiritual es la fe es realmente confiar en ti confiar en que todo a tu alrededor funciona en proa esa meta por difícil que parezca porque ahí es donde suceden los milagros y ahí es donde suceden las posibilidades a las cuales tu mente consciente y racional no estaba preparada no estaba preparado porque cuando tú empiezas a accionar y empiezas a quitar creencias empiezas a conectar con nueva información a ver tú eres un pequeño punto en todo lo que hay en el universo pero tú estás aquí por algo tú estás aquí sana sano sano por algo tienes la construcción y la realidad que tienes y estás escuchando este video por algo pero lo más importante de eso es que tienes información tienes información que te permite identificar y te permite imaginar una nueva realidad estás aparte de eso identificando no solamente información nueva sino que algo muy curioso que sucede es que en tu mente está esto que estás aprendiendo a conocer y está lo conocido que no nos creo que no nos sirve muchísimo porque a lo mejor y no nos ha llevado hasta a las metas que tenemos pero que son una base y una comprobación de que hemos llegado hasta aquí hasta este episodio y es bueno por eso pero más allá de eso es que tu cerebro solamente tiene una cantidad pequeña real de información en prueba de las posibilidades que puedes tener en el mundo no te has puesto a pensar que el mundo tan grande que es cuántas posibilidades hay para ti esperándote y que tu mente no ha sido todavía capaz de ver porque no se conecta con esa información y es por eso que necesitas nueva información esta que estás teniendo ahora es fantástica y te felicito porque estés aquí en este episodio pero más allá de eso conecta con mayor información por eso hacer los ejercicios es importante tener una guía es importante tener terapia es importante porque te guían te dan una nueva perspectiva de la realidad y el e-book funciona ¿qué pasa? tú me dices Yesenia lo que pasa es que yo no tengo la verdad el privilegio de poder ir a terapia cada ocho días durante no sé seis semanas que dura por ejemplo un proceso psicológico entonces tú me dices bueno ¿qué puedo hacer? pero igual ya estoy viendo podcast ya estoy haciendo esta información que es gratuita y te felicito por eso y si no tienes la economía escuchar podcast leer y ver información de calidad prestarle atención a lo que le entra a tu cerebro es súper importante porque o creas nueva o creas nuevas rutas o simplemente sustentas las que tienes anteriormente así de sencillo es decir que le das muchísima importancia a las que tienes anteriormente que empiezan a crear nuevamente tu realidad y te mantienes años en lo mismo pero si estás nuevamente aquí escuchando podcast haciendo el trabajo que ahorita a lo mejor ya estás en un proceso de crecimiento créeme que vas a encontrar las posibilidades para generar el dinero o la inversión para poder empezar a crear mayor conocimiento porque en la misma medida en la que crecemos crecemos en todas nuestras áreas y el dinero obviamente es una de las áreas en las que crecemos el dinero es una energía de intercambio que simplemente representa la medida de valor que tú tienes sobre ti mismo sobre ti misma y que esa medida tiene que ir creciendo de manera progresiva entonces toda esta información es súper importante y te felicito por eso pero si tú tienes la posibilidad de crear algo más de decirme bueno no tengo el proceso psicológico Yesenia pero sí puedo adquirir el IBU entonces ¿cómo funciona con el IBU? el IBU son cinco módulos como ya te lo he repetido durante este episodio varias veces son cinco módulos dentro de los cuales vas a encontrar uno acerca de lectura es pequeño no es demasiado fácil digerible donde aprendes a identificar las áreas de tu vida donde aprendes cuáles son las áreas de tu vida y posterior a ello también las emociones que están rodeando la creación de tu realidad ¿sí? en qué emoción es la que estás primando ¿por qué estás primando en esa emoción? porque si bien es cierto cada una de las creencias trae de base una emoción como cuando tú metiste los deditos al enchufe y te pasó corriente te generó dolor y el dolor te generó miedo miedo a que te vuelva a pasar corriente ¿sí? resulta que si has tenido muchas situaciones que te han generado esa misma emoción pues digamos que la emoción principal que está rigiendo tu vida en el momento presente es el miedo por lo tanto tus creencias y todo lo que estás eligiendo parte de esa emoción entonces te explico cuáles son esas emociones y en el siguiente en el siguiente módulo empezamos la práctica desprogramamos identificamos las áreas te hago las preguntas correctas es un documento que lo ideal es que puedas imprimir que puedas rayar yo no sé tú pero a mí eso me encanta yo escribo casi todos los días no te puedo decir que todos los días porque obviamente quien te diga que hace algo todos los días es mentira porque los hábitos se incumplen en el 90% o en el 80% y ahí es donde está la capacidad del hábito pero hay quienes a lo mejor y si lo hacen bueno no sé pero siempre hay situaciones que te pueden de pronto generar un margen de error y no está mal porque no eres perfecto no eres perfecta pero vas en el camino entonces volviendo a eso en este en este módulo tú logras identificar muy bien las áreas de tu vida explicas identificas en qué área cuál es la meta que tienes y en qué área quieres mejorar quieres mejorar en relaciones de pareja relaciones de amigo o quieres mejorar a lo mejor en espiritualidad porque sientes un vacío emocional entonces pones tu meta y así mismo también empiezas a desbloquear con preguntas específicas partiendo de allí te doy ejercicios prácticos de visualización de manifestación que te van a permitir hacer un proceso de reprogramación de creencias es decir que vas a ver las creencias que tenías desde otra perspectiva desde otro lado y de esa manera vas a poder encontrar otra ruta partiendo de allí también te doy bueno están los bonus gratuitos están todos ejercicios créeme que es mucho ejercicio es algo que lo puedes hacer en diferentes semanas puedes hacerlo en el tiempo en el que tú quieras entonces también te doy una lista de libros que sé que te pueden servir y que se relacionen con las diferentes áreas para que lo puedas leer en un año te doy un bonus también que es una chat leads de acciones que tú puedes empezar a hacer o a identificar que ya lo mejor y tienes o que no tienes que lo puedes hacer dentro de un año que te van a dar una seguridad de una autoestima clara y básica para que tú puedas confiar en la capacidad que tienes para llevarte a esa meta que quieres y que deseas tener si quieres una vida viajando si quieres una vida en libertad financiera si quieres una pareja nueva si quieres pasar del empleo al emprendimiento todo eso requiere un análisis consciente de las creencias que tienes alrededor de esa experiencia que quieres vivir y partiendo de eso es que logras desprogramar y logras ver nuevas rutas y sí tal vez este este documento no vaya a ser que lo compres y mañana ya tienes lo que deseaste esto no es magia esto es trabajo esto es trabajo mental pero no es un trabajo que lo vas a hacer mejor dicho dándote la cabeza no es un trabajo que lo puedes hacer a tu tiempo a tu modo pero que cuando logras realmente desprogramar esas creencias en tu mente logras de alguna manera llevarte en dirección a eso y a no repetir los mismos patrones y las mismas creencias que han venido creando tu realidad y que te han venido demostrando todas las formas en las que no puedes cumplir esa meta que quieres sino por el contrario empiezas a ver posibilidades que te llevan a ver la vida de otra perspectiva y a crear las posibilidades que quieras las posibilidades que deseas algo súper importante que yo te mencionaba en los anteriores capítulos de esta mentoría y era que probablemente hace tres años tú querías algo que hoy lo tienes porque encontraste la forma por naturaleza tienes esa capacidad y esa posibilidad para encontrar las formas pero qué tal y si haciendo el trabajo eso se diera de manera más rápida y si no tuvieras que esperar otros tres años para conseguir eso que quieres o si no tuvieras a lo mejor y que tener ese montón de tiempo y esperar a que por obra divina sin tú hacer nada por purarte de magia se te den las cosas no va a pasar tienes que hacer el trabajo y si lo quieres más rápido tienes que hacer más trabajo y más trabajo mental no significa que vayas ahora a ponerte a hacer accionar y no yo quiero escribir un libro me metas a escribir un libro y te enloqueces allí eso solamente va a durar un par de días porque simplemente no es sostenible porque simplemente tu mente tu cerebro no lo alinea con algo que realmente con una información que realmente diga estamos seguros haciendo esto que estamos haciendo escribiendo todos los días desde la locura pues no desde la locura pero así como desde la acción masiva sino por el contrario tener ese equilibrio en cuanto a lo que piensas y a lo que haces y partiendo desde esa perspectiva puedes darle una mayor dirección a tu realidad y conseguir lo que quieres entonces este ebook está súper completo sé que te va a servir sé que te va a gustar es un ebook que lo hice y me demoré muchísimo haciéndolo también recogiendo toda la información que he trabajado en terapia todos los casos de éxito cada una de las problemáticas que he podido acompañar y que he visto que funciona he visto que comportamientos sirven y que no y me he dado y he llegado a la conclusión de la reprogramación de creencias es una de las bases principales realmente para que el ser humano pueda cambiar y modificar aspectos en su realidad y que apoyándonos de la manifestación y apoyándonos de todas estas bases que trae la manifestación y todas estas creencias espirituales es posible que tengamos un paso adelante de lo que antes del que antes no teníamos entonces estoy súper feliz de presentarte este dvd así que no siendo más dale click al link que tengo abajo y vas a poder ver todo este dvd y adquirirlo me hace muy muy feliz realmente compartirte este nuevo recurso digital así que no siendo más recuerda que me encuentras en instagram como arroba reprogramación guión bajo yesenia galvis y en tiktok yesenia galvis eso ha sido todo por hoy bye bye